Queremos saludar a TEDIC por los 10 años de su fundación y felicitados por todo el gran trabajo que hacen en la defensa de los derechos digitales. Para la ADC es un compañero muy importante, hemos trabajado juntes, hemos ido a eventos, a conferencias a nivel regional y a nivel internacional y la verdad que siempre estuvimos muy muy contentos por la calidad de su trabajo y sobre todo por la calidad humana de las personas que integran la organización. Así que desde acá de Argentina le mandamos un muy feliz cumple y que sigan los textos y que haya TEDIC para largo rato. Hola amigos, amigas, amigues de TEDIC. Es un gusto y una alegría para mí poder felicitarles en estos 10 años que cumple su organización. Son muchas las experiencias, las actividades, los espacios en los cuales hemos compartido y hemos coincidido. Una de las primeras actividades que llevamos conjuntamente fue un curso sobre seguridad digital. cual me acuerdo tuvimos una reunión virtual y dos meses después ya estábamos ejecutando la idea. Nos une ese lazo por querer construir una América Latina más justa, más inclusiva y en la cual se respeten, se garanticen los derechos humanos en entornos digitales. Les deseo muchos más años de actividades, de proyectos y sobre todo de esa energía tan linda que ustedes muestran, que contagia y que inspira a otras organizaciones de América Latina. Hola TEDIC y felicidades por estos 10 años que hemos estado casi todos un poco recorriendo el mismo camino. En particular, a nivel de anécdotas, me acuerdo del primer Data Bootcamp que un poco trabajamos en conjunto. También fue mi primer viaje a Asunción, a Paraguay, donde descubrí la superioridad estética y moral tanto del chipá como de la yerba paraguaya. Así que les deseo muchas felicidades y muchísimos años más. Hola TEDIC, desde el Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc de Uruguay, les mandamos un cálido abrazo y muchísimas felicitaciones por estos 10 años de firme militancia por los derechos digitales en la región y en Paraguay. Debemos reconocer que son un referente y un gran apoyo para otras organizaciones pares que trabajamos en derechos digitales. No nos olvidamos de que cuando en Uruguay decidimos organizar las primeras jornadas ciberfeministas a nivel nacional, TEDIC estuvo ahí, dijo presente, apoyando y dando consejo. Y además que en todos los congresos internacionales piensan que Uruguay y Paraguay son lo mismo. Así que ¡vámoslo, guay! Hola, soy Sara y trabajo en Fundación Avina y en Indela. En estos 10 años de TEDIC quiero reconocer todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho en la región y no solo en Paraguay por defender los derechos digitales, especialmente a las mujeres y a las diversidades alrededor de Latinoamérica. Uno de los recuerdos, y creo que es de los primeros recuerdos que tengo de TEDIC, es que hace alrededor de 6 o 7 años saqué un curso libre en línea sobre derechos digitales y también de propiedad intelectual, creative commons, etc. Y nada, Mari Carmen era una de las facilitadoras y me recuerdo que me impresionó un montón lo que hacía TEDIC, el trabajo. Y creo que ahora también me enorgullece muchísimo ver el recorrido de la organización, todos los cambios que han tenido, cambios que han sido para bien, el crecimiento de la organización. También el reconocimiento a Edu, que ahora es parte de la organización como codirector y el reconocimiento de todo ese trabajo y ver justo toda esa trayectoria. Es súper grato, además de todo lo que ha hecho y el impacto que ha tenido la organización en diferentes niveles, el trabajo en incidencia en políticas públicas, todo el avance en temas relacionados también con violencia de género en línea, que también ha liderado muchísimo esta línea de trabajo y creo que le siguen muchísimos años de trabajo y de seguir avanzando para que Internet sea un espacio libre y seguro para todas, todos y todes. Y nada, feliz cumpleaños de TEDIC. Bueno, muy feliz cumpleaños amigos y amigas de TEDIC. Estoy muy contento de haber alguna vez trabajado con ustedes y espero seguir trabajando más adelante. Me llevo en estos 10 años muchas anécdotas, particularmente en la pelea en la que fuimos a apoyar contra la retención de datos para la ley PILAWEBS. Así que en esa, entre otras peleas y hasta las más nuevas de protección de datos personales y nuestra constante colaboración y comunicación es siempre un placer y un gusto. Así que festejen mucho, pásenla bien y les deseo mucho más de ese futuro brillante que ya están forjando. Amigas de TEDIC, quiero desearles un muy feliz décimo aniversario desde Panamá y Centroamérica, sus colegas de Ipandetec y queríamos sin TEDIC y sus recomendaciones en cada uno de los sitios o eventos en los que participamos. El mejor café, los mejores sitios para comer, son parte fundamental de la comunidad de derechos digitales de Latinoamérica, no solo por sus recomendaciones, sino también por el trabajo que hacen en Paraguay. Un gran saludo, un abrazo y un beso de parte de LIA, directora ejecutiva de Ipandetec. Hola amigas de TEDIC. Hola amigas y amigos de TEDIC. Soy Yamila Venturini. Soy Juan Carlos Lara. Juntos somos la dirección ejecutiva de derechos digitales. Para nosotros es una alegría hoy poder celebrar 10 años de TEDIC junto a ustedes y enviar este mensaje especial a la organización. A nombre de derechos digitales como organización, pero también como personas, queremos saludarles en este muy especial aniversario y también una vez más comunicarles nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra gran estima. El trabajo de TEDIC ha sido clave y crucial no solo para el desarrollo de los temas de derechos humanos y tecnologías en Paraguay, pero también en la región. Y en todo el ecosistema de gobernanza de internet a nivel global. Y esperamos poder trabajar en conjunto y celebrar en conjunto por muchos años adelante. Que sean muchos aniversarios más, que sean muchos más momentos. Hemos compartido grandes batallas, hemos compartido grandes alegrías y sabemos que en el futuro tendremos muchas más. El trabajo de TEDIC es crucial para el futuro de toda una región más inclusiva, más abierta y más justa en los entornos digitales. Muchas felicidades, amigas de TEDIC y que puedan celebrar mucho este cumpleaños de 10 años. Ustedes lo merecen. ¡Feliz aniversario TEDIC! Hola, ¿cómo andan? Un abrazo grande a todo el equipo de TEDIC, de parte del grupo de Creative Commons Uruguay. Les deseamos que tengan muy felices 10 años, que ya hace un montón. Estamos muy felices de haber estado juntos en este tiempo y deseamos estarlo en lo que se viene. Así que un abrazo grande. ¡Feliz aniversario TEDIC! ¡Feliz aniversario TEDIC! ¡Feliz aniversario TEDIC! La verdad es que la campaña PiraWeb fue todo un ejemplo en la región de cómo combatir la ley de retención de datos del tráfico que era disproporcional en su naturaleza. Y yo tengo el honor de seguir con TEDIC en nuestros informes sobre quién defiende a Gustavo, empujando a las empresas a defender los derechos de los usuarios y también a ver lo que hacen en el Congreso con una coalición de organizaciones para aprobar una ley de protección de datos. Así que es un gusto acompañar su trayectoria y les deseamos muchos más años de lucha por los derechos en Internet.